y bien amigos comenzamos con esta prueba urbana de la rebel 500 esta es una motocicleta como lo vieron en el review tiene un corte tipo mover es más o menos cercano a lo que es una moto tipo crucero pero con una apariencia más ruda más seca como lo pueden ver esta motocicleta brilla por la ausencia de partes y eso se siente mucho en el manejo porque se siente demasiado ligera estamos hablando también de que es una moto que es muy fácil de llevar en ciudad y ese es uno de sus puntos más remarcables el único pero que yo lo encuentro hasta el momento después de haberla probado ya por un rato es que si la suspensión trasera llega a ser un poco dura saben es un doble amortiguador pero honda lo que ha hecho es endurecer un poquito el doble amortiguador para que no tenga mucho movimiento y si dinámicamente se agradece pero ya en cuestión a un manejo más relajado pues híjole la verdad si es que es un poco más brincona teniendo en cuenta obviamente este tipo de calles que tenemos que desgraciadamente son las que tenemos que estar pasando todos los días y este tipo de suspensiones con esta configuración dura pues si tienden a ser un poquito molestas no de ahí en fuera dinámicamente es lo único que puedo decir porque es una moto que en ciudad se deja llevar con muchísima suavidad recordemos es un motor que ya lleva años en el mercado y que ha sido un éxito de ventas en diferentes plataformas no más que nada en europa en méxico quizá no están sonados los motores 500 de honda pero en la unión europea tanto en cv 500 en esta propia rebel 500 en cbr 500 han sido motocicletas muy bien aceptadas y eso es en gran parte por esta mecánica que es fiable y que además tiene un excelente comportamiento lo que me agrada es que es un motor que no recalienta en lo absoluto a pesar de que esta motocicleta carece de muchas piezas que protejan el motor para que aíslen el calor pues no la verdad es que no se siente absolutamente nada inclusive cuando entra el ventilador es uno de los aspectos que más me ha gustado que no llega a ser molesto en ningún momento y ahora también por otro lado otra cosa que me ha gustado mucho en la respuesta que tienen bajos si bien este motor es bicilíndrico se comporta de una manera bastante dócil pero sobre todo muy muy disfrutable en la parte baja porque te responde de inmediato no es un motor que vas a llevar a altísimas revoluciones inclusive en esta moto no tiene estacómetro para ir viendo eso pero la verdad es que tiene muy buen desempeño en la parte baja diría yo que hasta las 6 mil 7 mil vueltas es un motor que empuja con mucha mucha soltura y eso te va a dar un excelente manejo aquí en ciudad porque en ciudad no necesitas revolucionar o exigir el motor simplemente en un rango bajo de revoluciones la moto se disfruta y mucho y otra cosa es que también dinámicamente la moto es bien ágil no sé si es por el centro de gravedad que es muy bajito desconozco cuál sea realmente la razón por la cual esta motocicleta sea tan fácil de llevar dinámicamente por lo cual este es un excelente moto para aquellos que están empezando en este mundo de tipos de motos tipo crucero tipo bober tipo chopper esta es una excelente opción porque es muy fácil de llevar y te va a dar una muy buena entrada para los motores ya grandotes no un motor de más de mil centímetros cúbicos que sabemos que son muy muy convencionales inclusive dentro de la misma gama de honda tienen la rebel 1100 que déjenme les digo que estéticamente se parece mucho y en manejo también obviamente aquí tenemos la diferencia de que esta es la versión estándar la única que se ofrece de la rebel 500 mientras que en la rebel 1100 probamos la versión automática que cambia completamente el concepto pero que también se siente esa esencia de la rebel 500 o en la rebel en general en esa motocicleta que llegó después cronológicamente que esta rebel 500 en cuanto a vibraciones la verdad es que son muy bajas si son un poco perceptibles cuando llegas a exigir el motor pero en general pues son ahora sí que muy poco intrusivas no va a ser molesto llevar esta motocicleta en el día a día y bueno pues tienes la garantía no de una marca como es honda en el aspecto mecánico no que no te va a dar latas este motor muy probablemente así que amigos en general muy disfrutable en este ambiente urbano también puedo decir que destaca por el tema del frenado es una vez que es de última generación se siente muy poco intrusivo recordemos los primeros a veces tendían a ser bastante bruscos cuando uno frenaba y aquí no te olvidas prácticamente de eso es una vez que solamente va a actuar cuando de verdad lo requiera la situación es una frenada solvente está bien no es la mejor desde luego ya se los adelanto pero frena bien o sea aquí en estas motocicletas normalmente encuentras frenadas más deficientes y esta motocicleta cumple adecuadamente ahora ven como aprovechamos el par de la moto vamos en cuarta a esta velocidad y podemos ver que la moto se desenvuelve realmente bien responde inclusive desde estas revoluciones en lo que me gusta que tiene una muy buena respuesta sin ser un torque brutal no te va a dejar abandonado en ninguna situación y va a ser un muy buen compañero este torque este motor para el día a día así que sin más vamos a la prueba en curvas que realmente me ha sorprendido con esta rebel 500 vamos para allá y bien amigos llegamos aquí al periodo de curvas con esta honda rebel 500 y la verdad es que este es un punto que me da cierto interés porque la moto se siente muy compacta muy ligera y a la vez muy fácil de llevar apenas y es un ligero esfuerzo en dar una curva y la moto se presta bastante no la suspensión además tiene un carácter rígido como ya lo comentaba y eso probablemente nos dé una ventaja en esta situación así que vamos a ver qué tal lo hace a pesar de que es una bober creo que lo puede hacer bastante bien pero la verdad amigos es que afronta las curvas con bastante soltura es una moto que se siente cómoda no obviamente si ya la llevas en una conducción más deportiva pues pues no o sea simplemente porque la motocicleta no tiene ese propósito ya empieza a hacer una especie de rebote sabemos que tenemos doble amortiguador atrás eso sí que no se siente floja no gracias también a ese comportamiento un poquito sport en la moto pese a que es una moto con con esencia más tirado a lo crucero pues la verdad es que tiene un buen comportamiento dinámico y la vas a disfrutar mucho en curvas si quieres un estilo diferente a otro tipo de motocicletas o si de plano no es lo tuyo las naked las deportivas que son ahorita las más populares o inclusive las las trail asfálticas esta es una gran opción si bien pues tiene ciertas limitaciones para hacer la carretera por el tema aerodinámico en este tipo de situaciones que es curvas la verdad es que se disfruta y mucho a nivel dinámico el motor ayuda bastante también como lo destacamos en ciudad es un motor que tiene muy buena entrega desde abajo entonces eso se traduce ya en un comportamiento muy solvente aquí en curvas porque porque te va a estar dando una muy buena respuesta en cuando tú aperturas el gas y eso es algo que me ha gustado mucho de este motor de honda además al ser un bicilíndrico es suave la entrega de potencia si bien si nos percatamos de ciertas vibraciones en el rango ya alto no podemos saber a qué revoluciones porque no tenemos tacómetro pero yo calculo que por ahí de las que les gusta seis mil seis mil quinientas siete mil por ahí en ese rango ya empiezas a notar unas vibraciones algo más fuertes pero nada que te imposibilite o se te haga incómodo de manejar la verdad es que es muy suave el motor no en comparación a motocicletas de ese estilo que normalmente son americanas son más ruidosas de más vibraciones esta es una moto suave algo que también ya habíamos detectado en su hermana mayor la 1100 que es el producto más nuevo de esta gama se siente muy bien la moto si le exiges como les digo se sigue sintiendo bastante bastante bien y pues bueno amigos la verdad es que se disfruta mucho mucho la moto y como acaban de ver amigos para un rebase la verdad es que lo hace muy bien como les digo esa entrega de potencia buena desde abajo ese par hace que disfrutemos mucho la moto en este tipo de situaciones no la respuesta la vas a tener de una manera casi inmediata y eso es algo muy positivo de esta rebel 500 pero bueno no sé si noten cómo vamos brincando no donde ya empieza a ver irregularidades la moto si es algo brincona qué divertida llega a ser esta rebelde no 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 Bueno amigos, eso sí, cuando empiezas a corbear un poquito más El primer problema son los posapies Rosan con relativa facilidad Y amigos, en esta ocasión nuevamente nos encontramos con un poco de voz en off Es decir, ya abajo de la moto Y esto se debe, ya que en esta prueba en autopista La verdad es que se dificulta mucho el hablar sin que se vicie el audio Se filtra mucho viento Y esto se debe desafortunadamente en gran parte a un problema que tiene la moto En este aspecto, que es que te golpea muchísimo viento a la zona del pecho A la zona del casco Porque carecemos de cualquier tipo de aditamento aerodinámico Lo que sí debemos comentar es que como accesorios se pueden vender Algunos que otros parabrisas que podrían mejorar esa sensación en carretera Pero bueno, sin lugar a dudas, yo creo que es algo que le hace falta Ya de ahí en fuera el motor se comporta bien, es suficiente Te da una muy buena velocidad como ya lo veremos Y que además tiene una gran coincidencia lo que te marca el tablero con la velocidad real Es decir, vas a 160, realmente vas a 160 Y la motocicleta se siente bien plantada al piso Lo que sí es que en algún lugar con alguna que otra imperfección Vas a sentir como rebota mucho Y eso, bueno, puede sentirse un poquito feo cuando vas a una gran velocidad De ahí en fuera es una moto cómoda para viajar Y yo creo que si le metes los accesorios adecuados Puedes tener una buena compañera para rutas largas Sin más, hasta aquí la prueba en autopista ¡Hasta la prueba en la parte de la clicks! ¡Puedes tener una buena cosa! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver cuánto nos rinde esta Rebel 500 Contemplando que la hemos estado usando en un uso combinado Es decir, ciudad y carretera Y eso sí, con la mano un poquito pesada Pero ahorita vamos a ver qué tal le va en el rendimiento A ver amigos, vamos a ver cuánto le entra Buen día, lleno de la roja por favor Bien lleno por favor, así está bien Bueno amigos, pues ahí lo tienen 6.98 litros para 171.1 kilómetros Pues bueno, ahí está, saquen la cuenta Ahí se las pongo en pantalla Para que sepan cuál es el rendimiento de esta Rebel 500 Si ustedes digan, creen que es bueno, creen que es malo Recordemos, estamos a 2600 metros sobre nivel del mar Aquí el consumo de combustible puede ser un poquito más elevado Que a nivel de mar Y como les digo, uso combinado Con un poco de exigencia de acelerador Así que, vamos a continuar con la prueba Bueno amigos, ahora cambiamos un poquito esto Para dar las conclusiones Sobre el manejo de la Rebel 500 Que la cual me ha parecido una moto más divertida De lo que me imaginaba Platicando primero que nada Del aspecto urbano Ahí la verdad es que yo le voy a dar Por el tipo de moto que siempre Siempre contextualizando El tipo de moto que estamos probando Para las calificaciones que damos Pues mira, teniendo en cuenta todo Yo creo que le voy a dar Híjole, yo creo que le voy a dar un 9 Y solamente no le doy el 10 En mi caso Porque siento que la suspensión Si es algo brincona Para nuestras superficies Ya sé que es un tema más De nuestra geografía Que aquí la verdad es que Las calles las descuidan mucho No se les da el correcto mantenimiento Pero La verdad es que En general la moto tiene buen comportamiento Aunque si llega a pesar un poquito El hecho de que la moto siempre vaya brincando Cosas que me encantaron en la ciudad Que independientemente del corte que tiene Muy, muy, muy fácil Vas a pasar los topes No tienes problema Bueno, en este caso No probamos con acompañante Porque no tiene el asiento Y eso probablemente sea uno de sus contras Pero De ahí en fuera La verdad es que la moto se siente bien Como les digo Vean, este tope es de buena dimensión Para nada pega Inclusive Nos venimos dos En este asiento Sé que no se debe de hacer Porque ni siquiera está preparada Para dos pasajeros Todavía esta moto Pero Nos subimos dos al asiento de aquí Que es algo amplio Y no pegó en los topes Y la verdad es que eso Me agradó mucho Teniendo en cuenta el tipo de moto Que es que Saben que Motos de este corte Normalmente Pegan con mucha facilidad En los topes Sobre todo por el tema del escape Y de ahí nos vamos a pasar A la carretera Pero lo que es la carretera En autopista Es decir, en línea recta Y ahí yo creo que le voy a poner un 8 Porque Su gran pero De esta motocicleta En ese aspecto Pues es que No tienes ningún tipo de Protección aerodinámica Es muy fácil que En el pecho Y en el casco Se sienta mucho Mucho viento Y eso la verdad es que Es algo complicado Para ruta Ahora por otro lado Su motor Lo siento con mejor carácter Para ciudad Por esa razón Le voy a poner un 8 En nota Sobre 10 En carretera Ahora vamos a carretera Pero en curvas Es decir Esas carreteras Que nos gustan A casi todos los motociclistas Porque son reviradas Porque son divertidas Yo ahí la verdad Le voy a poner Un 9 La verdad Se comportó Muy muy bien Y es más Para el tipo de moto Me atrevería casi A ponerle el 10 Porque es una motocicleta Que tiene Muy buena Sensación en curvas De verdad Uno pensaría Que en estas motos No se puede curvear Tan rápido Se puede curvear Muy bien Pues el único contra Es que ya A ciertas velocidades Pues los posapies Son impedimento Para inclinar De más la moto Pero bueno La verdad es que Esta moto No es para correr Y para lo que es Prácticamente Por el estilo que tiene Cumple de verdad Sobremanera Así que amigos De esta manera Hemos terminado La prueba de manejo De la Rebel 500 Modelo 2022 Gratamente sorprendido Con el funcionamiento De esta moto Son de esas motos De las que No esperas tanto Pero cuando las pruebas Dices vaya Que buena motocicleta Es una gran motocicleta Para iniciarse En el mundo De las motos Tipo Custom Tipo crucero Tipo mover La verdad es que Es una muy buena entrada Es muy fácil De llevar El peso Es de verdad Muy bajito Te lo hace sentir Así gracias A su baja altura Del asiento Dinámicamente Es una moto Fácil de entender No necesitas Gran experiencia En el manejo Y si tienes Experiencia en el manejo De verdad que Vas a divertirte mucho Porque la moto Es muy dócil Y a la vez Muy divertida Así que de esa manera He concluido Esta prueba Espero que les haya gustado Sin más Yo soy Carlos De JR Motor Review Y nos vemos Hasta un próximo video Adios